¿Qué le gusta más? ¿El piso o el stand-up? Pues te puedo decir que me gusta arriba. Me gusta mucho arriba, me gusta arriba con los golpes y patadas. Me sé defender también por las bases cuando es abajo. Pero mira, ya combinado todo eso, y a los años que llevamos, yo creo que hicimos muy buen trabajo hace poco. Vuelve a haber una época, sale de lucha libre AAA. Así es. Al final, realmente, ¿cuál fue la razón de la salida? Raza, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy perfectamente bien acompañado con uno de los hombres que más representa a Caos Lucha Libre, con uno de los hombres que más representa el clan Caos y que nos hizo enojar a Wagner hace poco que fue a Torreón diciendo que la arena campeona el día íbamos a poner arena Caos. Allá estaba Wagner con que le daba algo y demás. Mister Electro, qué gusto saludarlo, Electro. Bienvenido a Nueva Cuenta Monterrey. ¿Cómo estás? Así es, señor Lora. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí, señores. Sigo, eh. Sigo aferrado que se va a llamar. Es arena próximamente, arena clan Caos. Le guste o no le guste a aquel cabrón. Eh, platíqueme algo. ¿Cómo llegaste al clan Caos? Pues mira, fue muy curioso. Yo vi cuando, tú sabes las redes sociales, ves cómo nacen empresas. Y yo vi cuando nació lo que es Caos. Dije, se me hizo interesante, ¿no? Que empezó a hacer mucho ruido y hasta la fecha sigue siendo la número uno para mí aquí. Este, pero empezaron con fechas, fechas. Después me enteré por un compañero que él tenía mucho que ver aquí, pero pues yo le dije, a lo mejor si les interesa, pues que me manden llamar, todo eso. Pero no, este, ya, ya hasta fue que vi que después de que, pues no sé, ciertos conflictos salió un compañero que te digo y ya me mandaron llamar, ¿no? También, digo, es trabajo al fin y al cabo, ¿no? Pero de ahí, gracias a Dios, mira, no me quejo. Este, yo creo que le están dando un lugar que Mr. Electro pedía en otras empresas, tal vez. Así como un grupo, pero fuerte, sólido, totalmente. ¿Y qué se está haciendo aquí? Y ya falta poco para destaparse tantito lo que es exactamente el plan Caos. Pero de ahí en adelante, mira. Pero, de todas formas, Mr. Electro siempre ha navegado con bandera independiente. Mira, perteneció a las mejores empresas. Eso es una parte. Pero como facción, creo que Mr. Electro nunca había estado tan involucrado, tan apegado a una facción. Creo que es la primera vez, tal vez, yo recuerdo mínimo los últimos 15 años, yo no recuerdo donde a Mr. Electro involucrado en una facción. Siempre es Electro solo, Electro solo, Electro con rivalidades, de forma independiente. Claro. Pero creo que es la primera vez que se ha involucrado en una facción así. Así es, mira. Y yo estoy muy agradecido con lo que son los dirigentes de Caos que se hayan fijado en mí también y me tomen en cuenta para lo que es este, el auténtico, el uno original, el mejor plan Caos. Sí, fueron otros, perdón. Tuvieron la oportunidad, pero no aprovecharon, papá. Así que, con permiso, ya íbamos a limpiar la casa. Y han estado en Torreón, los hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto ahora acá en Monterrey. Y la verdad es que yo... ¿Has visto la reacción de la gente? No, por supuesto, no. Yo vi la reacción de Torreón y estaba sorprendido de la reacción que tuvieron en Torreón. Exactamente. Porque la gente coreaba el nombre de Electro. Y de Caos también. Y de, claro, yo sé que es su hermano, pero estaba el tema de Charlie y la gente... Se le acabó el tiempo. A ver que dice que esos son los dueños del reloj. Pues parece que se les acabó el tiempo porque la gente coreaba el nombre de Electro. Ese reloj es de arena ya. Terminó su tiempo. Yo me di cuenta de eso. La gente, ¡Eh, Electro! Exactamente. Y a cintarazos y a raquetazos y abajo del ring y entre la gente. La gente estaba parada ese día en Torreón. Exactamente. Mira, y gracias a Dios, pues no nomás en Torreón. Hemos ido a Acapulco. Cierto, Acapulco. Hemos ido a otros lados y gracias a Dios la respuesta del público. Yo creo que se está dando cuenta que el caos está... Estamos así, mira, para ser potencia mundial, yo creo. A lo que sea, hay planes... Ya son planes hechos a nivel nacional. Que se han estado trabajando, sí. Pero a lo que sea, también hay pláticas ya con Japón, hay pláticas en Estados Unidos y todo eso. Que no les caiga raro que el Clan Caos, a lo mejor contra el Bullet Club, posiblemente, ¿por qué no? No, me agrada también mucho que en el Clan Caos estés con Mesías. Ah, sí, también. Porque tiempo atrás los veía siempre de rivales. Exactamente. Generalmente estaban como rivales. El lucha libre triple A, creo que como independientes pocas veces se toparon en el camino, eran muy contadas. Exactamente. Porque él siguió mucho tiempo en triple A, realmente creo que él tiene un año fuera de la compañía. Muy poco, sí. Entonces casi no se topaban. Y ahora resulta que dos personas que posiblemente tienen la misma cantidad de años de experiencia, se topan como equipo siendo líderes de cualquier facción. Y combinada esa experiencia y todo lo que hemos llevado de años en lucha libre, señores, yo creo que está funcionando, señores. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos reclutar gente nueva que quiera, tengo ganas de destacar, pero que de verdad dame la lucha libre. Eso es lo que estamos viendo en los jóvenes ahorita aquí. Yo creo que casi está haciendo una gran labor que le está dando la oportunidad a muchos jóvenes. Y de plano, sí los jóvenes están diciendo, jefe, es que yo me quiero preparar pero que no quiero ir a hacer el ridículo a Caos. Yo quiero ir a demostrar que puedo. Digo, adelante, mijos. La oportunidad se las están brindando, pero si ustedes les están poniendo todo en bandeja de plata ya es de ustedes que se sostengan y llegan hasta arriba. ¿Cómo se preparó Miss Electro para ser luchador? Muy diferente que ahora. Por eso pregunto. Pues sí, es muy, bueno, a resumidas cuentas te voy a decir, pues fueron como cuatro años y medio, casi cinco. Lucha olímpica, lucha grecorromana, lucha intercolegial, MMA. Y era muy difícil que te quisieran enseñar los jefes la vieja escuela. ¿Qué generación era? Oh, te estoy hablando, mi primer profesor, al que le agradezco mucho también, se llamaba Raúl Reyes. Ok. Él manejaba un circuito que se llamaba el México-Apatlaco, Arena Patlaco, Arena Xochimilco, varias. Ok. También, pero él hizo historia también, a lo máximo que él alcanzó en campeonato fue campeón nacional semicompleto. Ok. También, pero fue este día el señor también, de Torreón Coahuila el señor también. Pero, no, pues cuando yo quise ser luchador ya, pues yo iba a esas funciones de esas arenas allá en el distrito. Pero, pues ya se me decidí y llego con el señor y se me queda viendo de arriba abajo porque llego y le digo quiero ser luchador y se me queda viendo de arriba. Con ese físico de perro ¿a dónde vas a llegar? Hijo, mejor a ver de tus cositas y vete a estudiar. No, 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 yo quiero ser luchador. Pero ya estaban entrenando y yo vi que ya estaba un grupo ahí arriba. Y yo creo que tanto le insistí que fue y les dijo ¿cómo ven que quieres ser luchador? Y me vieron. Papita. Súbase mi hijo. No, pues de aquí se... No, me dieron la chinga de mi vida, Figueroa. Bajaba llorando y ya no iba a ir al otro día pero allí iba. ¿Cuántos años tenía? Te estoy hablando que tenía como 17 años. Puta, y ya me bajaba llorando del diario. Me corría, váyanse de aquí, no llore, pero yo creo que dejé de llorar y vieron, ah, órale, ya le gustó, ahora vamos a hacerle bien. Y digo, no fue el principio de varias friegas muy recientes, olímpicas, de Corromana. Pero ya cuando tenías todo eso, ya querías, tú es que querías la profesional, pero no, era muy difícil que te dieran chance. No, usted ya terminó lo que tenía que hacer, puros profesionales ahorita. Y yo me quedaba y a ver qué hacía, y todo eso. Pero se daban cuenta, está ese cabrón, sáquenlo de aquí, todo eso. Eran muy celosos los señores de su trabajo. Digo, como de verdad sea hasta la fecha. De acuerdo. Hasta que, pues sí, se me dio la oportunidad ya de entrenar la profesional y someterme también a una preparación muy dura también con todos esos. Estoy hablando de que estaba en ese grupo Amenaza Elegante, Octagon, el Apal, el Prince of Island, todos esos. me metí en las frijas y hasta que llegó el momento de que estaba apto para presentar un examen profesional. ¿Cuánto tiempo? Fueron cuatro años. Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Y pues sí, sale la convocatoria, que yo creo que en aquel tiempo sí salen las convocatorias cada año. Y pues se presenta la oportunidad y yo le digo a mi profesor, ¿cómo ve? Pues quiero ir a hacer el examen. Pues de ti depende. Ya si quieres ir a hacerlo y pasas, adelante. ¿Vas a desperdiciar tanto tiempo invertido aquí? No, pues no, pues que valga la pena. Claro. Y pues mira, te voy a contar que hay una historia muy, muy, te voy a decir, fue en el 90. Arena Pista Revolución que ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Pero hoy en día lo conocemos como IWRG, ¿no? Exactamente. Pero voy decidido a hacer el examen, pues pagué mi inscripción y todo eso. Un sábado empezamos a las 10 de la mañana, 250 aspirantes, papá, al examen. 250 aspirantes. Al examen para luchadores profesionales. Pues eran tantos los muchachos que queríamos hacer el examen que pues tenían que hacer grupos. Y yo fui del primer grupo que eran grupos como de 25 más o menos. Entonces, en mi grupo era por el número, tú eres el número uno, el número dos, yo era el número dos. Un compañerito, ahorita les voy a decir quién es, era el número uno. Y así varios. Terminamos el examen 10 de la noche. Todos. Sí, cualificaciones, todo. Pero pues te dabas cuenta quiénes sí, quiénes no, eran muy estrictos también que no podías titubear tantito. ¿Quién aplicaba los exámenes en el entonces? Los sinodales eran Arturo Beristáin, Los Villanos, Ringo Mendoza. Órale. Muchos. Te puedo decir que de la vieja, pero muy vieja escuela, Vic Angelo, Rodolfo Ruiz, todos esos señores. No podían verte y titubear tantito porque, ¿qué tiene? No, es que nos vemos el otro año. Vamos. Sí, así era un examen muy diferente, yo creo que. Bueno, terminó el examen como a las 10 de la noche, casi, casi 7, 8, 9, más o menos. Y bueno, nada más estábamos esperando al presidente de la comisión para que llegue a ver los resultados de 250 aspirantes. Y bueno, pues vamos a esperar hoy. Y no, todos nos quedamos boca abiertos cuando va a entrar un señor de traje ya grande, canoso. Buenas noches, vengo a ver el examen, una gran camada, van a salir futuros. Pero le dan una hoja al señor con los resultados. Díganme que esto es una broma, por favor. No, señor, eso es la realidad. Y agarró la hoja al señor y... ¡Qué porquería de juventud! ¿Ustedes son los futuros estrellas de la lucha libre? No puede ser, o sea, ¿qué pasó con esa juventud tan desperdiciada? Entonces, de 250 aspirantes me pasaron 5 nada más. No. Sí, señor, le pasaron 5 aspirantes y todos... ¡Chin, eso! Ya valía. ¿Qué porquería de juventud? Voy a decir nombres. Pum, 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 y dice mi nombre. Y yo pensé que dije, como que a la chingada. Pero no, los que estaba diciendo era que habían pasado. Bienvenidos a su graduación. Esta es su licencia, tómenlo como un título profesional, porque es un título profesional y esto es una carrera profesional, señores. Pero síganse preparando, por favor. Y a los demás, no los quiero ver porque me dan asco, me dan vergüenza. ¿Quién era el presidente de esa época? Cuando nos dimos cuenta, ¿saben con quién están tratando? Yo sí, sí, el señor se llama Will Rubinsky. Órale, 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 órale. De la vieja. De la anécdota se me pone chiquita la pieza. El señor estaba perrojadísimo. ¿Qué vivió el señor? Pues todos los señores. ¿Qué porquería de juventud es esta? Digo, ya nos encerró a los cinco, ese compañero que les estoy diciendo que me tocó también se llamaba Axel. Ok. El nieto del santo. El nieto del santo, ajá. Sí, que... Entonces, ¿sí había intentado él ser luchador? ¿Axel? Sí. Sí, él hizo el examen conmigo de la licencia. Que él, cuando dijeron que quién quería utilizar el personaje es no. Él dijo que no quería ser luchador. Eso quiere decir que entonces desde no sé cuánto sí intentó ser luchador. Sí, que todavía le aprende el güey, Un saludo para él. Un saludo para él. Saludos a Axel, saludos a Jovita, también se os puede. Sí, claro. Pero mira, ahí te digo que así fue como fue el empiezo tal vez de tantos sacrificios, de tantos años de entrenamiento, pues ahí culmina en una... Como dijo el señor, esto es una carrera, esto es como su tesis. Bienvenidos a la lucha libre, tómenlo como una carrera porque va a ser su trabajo, como lo vean ustedes. Yo hasta la fecha lo sigo tomando como mi trabajo, señores, seriamente. Hasta la fecha yo creo que Mister Electro es de los pocos que nunca ha tenido un escándalo profesional ni luchístico ni nada. O sea, una mala reputación es de los pocos que no la tiene, es de los que ha cuidado su carrera. Yo creo que como aprendimos esa escuela, tal vez, pues yo creo que tiene mucho que ver, muchos se quejan de las enseñanzas de los nuevos maestros, que no les enseñan, tienen mucha razón, no les enseñan ni a respetar jerarquías, a los señores de la vieja escuela que queda como un negro navarro, un solar, todo eso. Black Terry. He visto a los muchachos que llegan y los señores, ¿qué hubo le, güey? Sí, sí, es cierto. Y los señores, ay, perdón, ni te conozco. Yo, oye, mi hijo, saluda, señor, ¿no conoces? Ah, sí, ¿qué onda, güey? Ahí nos vemos. ¿Qué pasó, hijos? ¿A dónde van a llegar así? No van a hacer nada en la lucha libre, pero a mí me tratan así, menos van a llegar. Y una vez les digo, porque nosotros aprendimos a respetar a esos señores. Así es. Y contó mucho ese respeto y lo que hacías allá arriba del ring y lo que aprendiste para ganarte un lugar fíjero. Después de ese tema de graduación profesional, ¿cuál fue el siguiente paso de Electro? ¿Qué siguió? Ok, empezaron las arenas de mi profesor Raúl Reyes, Xochimilco, Apatláca, Altavilla, todas esas. No era el nombre de Electro. No, yo empecé con el nombre de Ultimátum. Ok. ¿Elegido por usted? Sí. Me acuerdo que yo estaba porque cuando te pidieron, te piden, yo no sabía qué nombre dar cuando hice mi examen. Porque si te pedían, no queremos nombres en inglés y este, antes, a mí me tocó la buena suerte de con máscara. Pero si tú querías máscara con tu licencia, gánesela. No cualquiera utilizaba máscara. No, posiblemente teniendo una generación de villanos, santo, chado, matemáticos. Hicieron muy cierto eso que dicen, dicen que a los cielos se enmascaran y hacían eso en aquel entonces. Sí, estupendo físico, pero con esa fin de cara no va a llegar a ningún lado. Y sí, sí, cierto, ese dicho, él sí lo hacían los señores. Pero bueno, ya cambió la generación y me tocó esa suerte de acudencia con máscara. Y ahí agarramos el nombre de ultimátum. Empecé en las arenas de mi profesor, también Raúl Reyes. Estuve aproximadamente como un año, más o menos, con él. y estoy empezando a trabajar y me tocó hacer el examen del Sindicato Nacional de Luchadores. Ok, ok. Que era dirigido por Manny Guzmán en aquel tiempo y era también otro examen, pero más pesado todavía. Que el de la lucha. Que el de la lucha. Que el de la lucha. Y luego a los que nos pusieron para... Ahí se los encargamos para que pasen el examen. Cuando vimos a los señores muy a nuestro lado. Este, Dick Angelo y Rodolfo Ruiz. Dijeron, la vieja escuela pero muy, muy recia. Entonces Electro sí creció viendo lucha libre. A pesar de que practicaba lucha grecorromana, lucha olímpica, sí está subiendo lucha. Te voy a decir una cosa. Yo te puedo decir que yo ya sabía que quería ser a los seis años. Ok. ¿Por qué? Por tres señores. Estaba yo jugando con mis amigos y me lo ven. Ve la televisión y que veo un señor con capa en un carro. Momias, vampiros y papá yo. Ay, güey. ¿Y quién es? Se llama el santo y este, Blue Demon y este Mil Máscaras. Sí, los tres ídolos. Esos señores son los culpables, señores. Yo les digo así a los señores de que estoy aquí en el ambiente de la lucha libre. Me enamoré perdidamente pero donde terminas de enamorar cuando tu papá te lleva a una arena y ves el ring no, te quedas ay, yo me quiero subir. ¿Antes de Electro no había ningún luchador en la familia? No. No había. No. Mi papá entrenó pero no, no, no pudo ser profesional. ¿Y apoyaba a Electro a que fue luchador? Claro, sí, no se apoyó pero a mí y otro hermano. Pero, pues ya fue mi carrera así, te digo, estuve aproximadamente con Raúl Reyes que te digo que quise, yo quise, yo sabía qué quería hacer que te deshacen tus ilusiones en todo el transcurso pero me aferré ¿por qué? Porque luché por mis ilusiones. Ok. Luché por mi sueño, trabajé pegando tabique, haciendo tabiques de albañil en fábricas, todo eso. Yo quería sacar para mi gimnasio, Figueroa. Ok. ¿Para qué? Para mi gimnasio porque quiero ser luchador. Tú, no, con ese pinche físico no manches. Pero me aferré, señores, gracias por destrozarme las ilusiones que ustedes me motivaron mucho pero aquí estoy, señores. O sea, si hoy en día le ponen de frente a un chavo que llega desilusionado, Mister Electro le platica esto. Les he platicado. Porque hoy en día existen muchos, pero muchísimos. Ya no te deshacen las ilusiones como antes, Figueroa. Ok. De una vez te lo digo. Pero sí me haya tocado luchar a los muchachos de que no, pues yo no veo futuro. No, no, no. ¿Qué hace aquí entonces? Si usted está aquí es porque ama la lucha libre, mi hijo. Claro. Ya estás aquí. Aquí se necesita esto. Sí. Y cerebro también. Claro. Pero se necesitan ganas, hijo. Luchar por un sueño. ¿Quieres ser luchador? No, pues sí. Pues órale, vamos a chingarle. Ya lleva tanto y no desperdicie. Y profundices en Olímpica Ricorromara, pero son las bases principales para que usted llegue y respete jerarquía sobre todo también. Y de mí depende. O de mí se va a acordar si llega. No, ya ni se va a acordar de mí. De qué nada. Me metí unas chingas, ¿no? Que si se las metiera así como me las metieron a mí, no creo que aguanten. ¿Actualmente da clases en algún lugar? No doy clases. No doy clases. No doy clases y te voy a decir que mucha gente, muchos jóvenes me han dicho que sí doy clases. Ok. Pero no, no creo tener la paciencia como para soportarlo. Es que una vez dicen, no, nada más queremos una clase, pero contrato especial. ¿Cuál es el trato especial? ¿Cuál es el trato especial? Pues despacito. No, mi hijo, escúchame mucho. Si yo le hubiera dicho eso a esos señores, yo no estaría ni aquí, mi hijo. Claro. Y me pides tanto especial, yo no te voy a quitar tu dinero. Te lo puedo chingar, ¿eh? Y me hago tonto, como muchos. Pero no tiene caso. Pero no tiene caso. A mí me interesa que ames la lucha libre y que aprendas de verdad. Claro. Tal vez en un futuro más adelante porque no figuras y Dios nos da dinero. Pero quiero muchachos que de verdad trabajen y amen la lucha libre. Después de ultimátum, ¿cuál fue el momento cumbre hacia el paso a llegar a lo que es el día de hoy? Ok, vamos a esto, Pedro. Me aviento un año con las plazas de mi profesor, Raúl Reyes, y decido ingresar al CML, que era la empresa mexicana de lucha libre. Y otro examen para entrar al gimnasio. Ah, bueno, es que... Yo me la viví de examen y no tiene ni idea. Yo no sabía que en esas épocas había tanto examen hasta ahorita. Me toca un señor, iba del diario a pedir trabajo, figuraba, no, un señor viejito, ay, usted venga, vaya otro día. Yo creo que les colmé tanto la... A ver, le voy a hacer un pequeño examen a ver si es cierto. Pues sí me lleva al gimnasio de la arena de México. Ese señor se llamaba el patrón Bonales. Ah, ok. Y sí, me avienta, se me avienta cinco de esos pesaditos. Rocco Valente, Emilio Charles Jr., Vulcano, Tony, no hombre, quedé, pero para la rastra y cómo lo ven, pues sí, la pinche lagartija se defiende, estaba yo bien placo. Así me decían la lagartijita y pues se defiende la lagartijita, cómo ven el dame, pues sí, hay que se defienda, pero tiene bases, quién fue tu profesor Raúl Reyes. Ah, pues sí, como que le ven así las pesas. Y ahí yo me digo, ah, bueno, pues que se te queda. Y yo, ay, ya me quedé, pero al gimnasio. Ok, a entrenar. A entrenar nada más. Ok. Y posteriormente ya debuto. ¿Cuántos años fueron? Fueron cinco años en el Consejo Mundial de Lucha Mundial. Ok. Ok, del 90 al... ¿95? 91 al 96. Ok. Te tocó vivir detrás de bambalinas la salida de la mayoría de los luchadores de la AAA. cuando yo llegué al Consejo pues estaba Toño Peña, todavía, cuando ya el otro año se hizo la desbandada de AAA. ¿Lo alcanzó a conocer? Todavía. ¿De ese entonces? Que gracias, yo creo que a Entei lo conocí. De ahí lo vieron. Valió mucho ya para que yo entrara también. Ok. Sí, fue la desbandada de todo eso, pero pues yo era de las primeras y no, pues no, no me peleaban. No, no, no dimensionaban lo que significaba eso. Exactamente. Pero bueno. ¿Pero no lo vio como oportunidad la salida de tantos? Pues yo dije, ya se salió la mayoría, ¿no? Claro. Pero, pues no, yo creo que no les caía bien. Como dije, yo creo la fecha con varios compañeros. Pero sí, hasta que decidí, ¿por qué? Porque venían otros, llegó Shocker, llegó Niebla. Son mis compañeros de generación también, pero les empezaban a dar mejor proyección. Ok. Y yo ya llevaba más tiempo. Sí, me armé de valor y fui a la programación. con todo el dolor de mi corazón. Hay una oportunidad para mí. No, mijo, pues échale ganas. Ahí vamos a ver qué hacemos con usted. Yo lo oí eso como que... ¿Desprezo? Casi, casi me sonó como el que nace Pamaceta no pasa del corredor. Ok. Y terminé dándole las gracias, chico. Ok. No estaba mi patrón Paco Alonso. En paz, descanse. Gracias, Paco, por la oportunidad que me diste. Y, este, pues no, el señor andaba matando elefantes en África por otras ocasiones. Y no, no está Paco. No, pues dígale que gracias por... Ah, Paco ya se va. No me diga que va a renunciar. Pues sí, señor. No quiero saber más de la lucha libre. Yo ya estaba desilusionado. De la lucha. De la lucha libre. De la lucha. O sea, no de la... Me salí llorando, me salí llorando de así de la oficina y todo eso. Yo vivía ahí en Portales, en México, en un cuarto de soltero con dos compañeros. El que nos rentaba y un compañero que luchaba como Pentagón. Que posteriormente se salió y era Pentagón Blanco José Mercado. Sí, sí, claro. Ok. Y sí me vio llorando porque él perteneció al consejo también, pero él ya era Pentagón. Así es. Y sí me vio tan decepcionado que no, no te aguites, acompáñame a ver mi lista triplamente. Y yo me esperé allá abajito donde eran las oficinas en San Francisco, me acuerdo. Y ya él se subió y en eso llega una camioneta, bajó un señor gordito de lentes y se me quedó viendo y se regresó. Yo te conozco a ti. Pues sí, pero yo no quiero saber qué tienes, cálmate, qué te, no señores, que fui al consejo y así, yo lo vi a usted allá, ah, sí me acuerdo de ti, tú le echabas con ultimato, pero qué te pasó, es que me corré. Bueno, yo renuncié, vamos a medicina, vente, vamos a platicar. Oh, la gran llave, papá. Que tenía mil citas el señor. Sí, claro. Pero me las pasé por el arco del truco. Pues ya era el momento, fue el momento. Fue el momento. Dios tenía ese momento. Fum, claro. Platícame, sí, con todo el dolor, bueno, ya renunciaste, si te sirve de consejo, yo te doy una oportunidad aquí. Estás alto, pero sí me acuerdo de tu imagen, tu nombre, tu máscara, pero no sé, tu mirada, no sé, yo le sacaría juego a eso. Y yo como de rudo, nunca me dieron la oportunidad de rudo. Y yo quería ser rudo. Sí, la idea era ser rudo. Exactamente, por lo que me vio. Claro. No sé, a lo mejor sin máscara o algo así, pero el señor tuvo mucha razón y es lo que me gustaba que te daba a elegir, opinar. ¿A ti qué te gusta? Yo te puedo dar mil nombres, pero si no es algo que tú disfrutas o amas, no lo vas a hacer con amor allá arriba. Dime qué te gusta. Y no, pues en aquel tiempo, Figueroa, yo acababa, me enamoré de un personaje que acababa de salir en una película que se llamaba El silencio de los inocentes. Ah, claro, me acuerdo de la película. Ah, la he visto. ¿Y cómo lo viste que salió? Sí, así es. Una camisa de fuerza y un bozal, papá. Me acuerdo, claro. Puta, yo me quedé con él y me quedé con él, no hombre, está chingona esa imagen. Y le platico esa imagen, digo, mi patrón dice, oye, no, 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 está loco, ¿qué hace? Será el caníbal, al caníbal, así es. Le ponían un bozal, ¿cómo ve? Sí, está amarrado de todo. No te la vas a acabar. Empieza la otra semana, pero yo me imaginé, pues a lo mejor en una placita por fuera, todo eso, y voy el lunes a ver la lista, todo eso. Pero yo me buscaba de la segunda para abajo, de la tercera para abajo. Y me acuerdo, no, pues no tengo chamba, no, ya digo, no, si estás puesto, mira. Y ya te viste hasta arriba, ay, voy en la estrella, no manches. ¿Ya viste contra quién vas? Sí, no manches, era Canek, era, Ciber, Ciber, era Octagón, Ciber y yo para Canek. Octagón, Ciber y Electro, para. Fuerza Guerrera, Pierrot, y Canek. Ay, no me acuerdo quién más. ¿Era 3 para 3? Sí, no manches. Es que él también me dejaba mucho el 4-4. Exactamente, eran 3 contra 3, y no, hombre, mi primera lucha estrella, estaba el que me furraba, yo de miedo. Dice que Canek era muy duro arriba del rey. Y Fuerza Guerrera es. Exactamente, y de ahí los agarré de padrinos a ellos, a Canek por la admiración que le tuve de victorio también. Y Octagón, pues digo, como lo conocí también en los entrenamientos como amenaza elegante también, se acordó de mí también. Digo, me apadrinaron y todo eso, y ya de ahí, digo que no fue fácil también el empiezo ahí también. ¿Quién decide el nombre? En plática también, mi patrona, y yo empecé originalmente como esquizofrenia, así debuté. Ok, ok. Por la similitud, pero hubo problemas de película. Derecho, derecho de autor también. Y me mandó a llamar el patrona, sabes que hay un pequeño problema con el nombre, entonces vamos a platicar otra vez de haber otro nombre y todo eso. Y ahí empezamos, yo le digo, no, pues, ¿cómo calman a los locos? Yo, pues, con choques eléctricos, baños de agua fría, y no, pues, este, ¿cómo choques eléctricos? Le digo, pues sí en inglés electroshock y nos quedamos. Ay, electroshock, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Nada más electroshock. Y ahí en adelante, Pedro, gracias a Dios, mira, no fue fácil también, pero hay una gran trayectoria atrás de esto y un gran empiezo también. Y con grandes ilusiones también, que es lo que les digo, mientras tú sigas teniendo la ilusión, lucha por ella también. Entonces, el nombre de electros realmente surge en la oficina de AAA. Exactamente. Entre usted y Toño Pérez. Exactamente. Y luego ya, pues, tú sabes todo lo que pasó de ahí en adelante y así, así, así. Bueno, pero el empuje electroshock fue portada de revistas, televisión, rivalidades, grupos, exactamente. Los Vipers, sí, el primer grupo de los Vipers, ¿me acuerdo? ¿Esto fue el primer grupo de los Vipers? Sí, eran el maníaco, Yo me acuerdo que era abismo, psicosis, psicosis super crazy. Los cuatro que veías normales, psicosis, histeria, maníaco y el mosco. Correcto. Pero los, el patrón hizo un, como un grupo especial de los Vipers que se llamaban los Vipers VIP o los Vipers First Class. No, era la época de Triple L, ¿no? Exactamente. En la época de Triple L. Ahí con nosotros se empezó la Triple L. Exacto. Que abarró a Dismo, a Ciber y a mí. Ustedes van a ser como la elite de los Vipers. Ok. Y ahí la rivalidad de Ciber con Toño y la Triple L. Ahí está. Me acuerdo que venían los extranjeros, Letterface, Jason el Terrible, Tiger Steel. Tiger Steel, exactamente. Me acuerdo de todos. Los Headhunters venían. Todos. Samuel Joe. Yo conocí a Electro, la primera vez que yo lo vi luchar, fuera de televisión, fue en la Arena Solidaridad, ahora conocida como Arena José Sulaiman. Exactamente. Porque era la casa de Triple A. De hecho, para mí, es la casa de Triple A en la Universalidad. Los de la Rosa. Con la familia de la Rosa. Y era precisamente esa época. Exactamente. Sí, pues hay gran trabajo por acá en el norte. Nos la vivimos acá en el norte. Es que aquí tenían un cariño, Toño, le tenía un cariño a Monterrey. Larido, Reynosa, Doctor Cantú, Iván Companter, Reynosa. Saludos, Panter, también por allá. Sí, ahí anda toda la raza. Pero me acuerdo perfectamente de esa generación y creo que era generación noventas, mediados noventas. Exactamente. Y creo que es una, yo, cuando la gente vea esto, ya voy a tener 30 años, creo que fue la que vimos crecer. Exactamente. Yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo una parte extrema de Triple A. Ahora mucha gente como tú se nos arrima, no, pues son fulano. No, yo los veía de chicos, ustedes, eran los Bypers. Los Bypers, claro. Pero fíjate, es tan chistoso que les digo a mis compañeros, ¿te ha caído el 20 que ya pasó el tiempo? Dices, no, no manches, ya pasó el tiempo. Yo de todas formas, yo veía a todos ustedes y hoy en día ya poco o mucho involucraron en el deporte, que ustedes fueron los que rompieron las reglas de este deporte. Exactamente. O sea, esta camada, ese momento, esa generación fue la que rompió todas las formas de ver la lucha libre mexicana. Exactamente. Me acuerdo que ustedes Triple A los transmitía a las 12 de la noche en el programa extremo, algo así. Ah, el programa más fuerte. ¿Cuál era? ¿Triple A? Sí, sí, sí. Lucha libre que Triple A, ¿qué? Al extremo, algo así. Al extremo, algo así. Y eran todos ustedes. Exactamente. Y eran los que se metían con la gente y le faltaba el respeto a la gente. Y los primeros en invadir la arena México directamente de Triple A, señores, que ahí tuvo mucho que ver el padrísimo. en invadir la arena México. Exactamente. De Triple A. Ahí fue el padrísimo. Ah, claro. El primer padrísimo. Exactamente. Bueno, creo que es el único padrísimo, ¿no? Es que hace poquito me dijo el patrón que él participó en un segundo en un... En uno de televisión, pero no hubo segundo, era uno. El que vieron en la Plaza de Toros. Ah, bueno. En la Plaza México de Toros, ese fue, pero fuimos a invadir la Casa del Consejo. Que era mi primer casa. Yo pensé, ¿cuál era? Pero me corrieron la patrón. ¿Participó en los trancazos? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo surgieron? A ver, ellos corrieron. Choker me platicó una historia y todos tienen una versión distinta. Oye, estaban rígados, pero llegamos los Vipers con máscaras de ellos. Ok. Y nos subimos a la lucha y a darles, pero la gente lo sabía. ¿Pero a qué les subieron? ¿Por qué les subieron? Porque queríamos retarlos. Queríamos hacer a fuerza el consejo contra triple A. Triple A. Y si nos decidimos, aquí es el momento y llegamos a la luna. ¿Toño qué dijo? Catrón, pues a mí me vale, si van. ¿Bronca ustedes? Órale. Pues él dijo, ¿es bronca ustedes? Sí, y nos metimos así, órale. Órale, vámonos a abrir y pa, pa, pa. Pero la gente no sabía que traíamos nuestras máscaras originales abajo. Pero la gente no sabía ni qué onda. Cuando nos quitamos las máscaras, no manches, la triple A. O sea, fue un escándalo. Sí. Sí, todos nos corrieron de ahí, pues nos echaron un montón, lógico. Pero ¿quién tenía el valor para meterse a la casa del enemigo? No, nadie. Solamente nosotros, hasta para los Vipers. Ese fue el día de comienzo. ¿De ahí es, es el momento que más despunta el Héctor después de eso? Tal vez, ¿qué puedo decir? Después, con Abismo Negro, campeón de parejas. es que se fue muy bueno. Mi primer campeonato nacional de parejas. Es que esos, son épocas gloriosas de triple A. Exactamente. Cuando salen los campeonatos. Épocas gloriosas, sí me acuerdo. Digo, obtuve todo también en esa empresa, te lo puedo decir, todos los máximos trofeos. eran Rey de Reyes participó, triple manías, veranos de escándalos, guerra de titanes, en eso obviamente no existía aéreos mortales. Rey de Reyes 2009. En ese entonces existían los campeonatos atómicos. Yo en menos de una semana me convertí en campeón nacional semicompleto en un viernes y al otro viernes le quité el mundial de la UWA semicompleto a Heavy Metal. Traía el nacional y el mundial. Estaba heavy, claro, estaba heavy. En menos de una semana me hice doble campeón, pero nacional y mundial semicompleto. En esta misma época fue cuando se va a Deep, a Japón. Exactamente. Son como 97, 98 aproximadamente. Y empezaban, yo ya veía las peleas de UFC y todo eso, pero me encantó y me metí a la disciplina también. Aquí veía a Ken Shen, Ross Reisi, etc. Los iniciadores. Así es. Pero me enamoré también de esa disciplina. Y aparte tú decías lucha olímpica, galecorromanas. Yo ya llevo las bases, pero me quise pulir un poquito también dentro de eso. ¿Quién los lleva a Japón? ¿Por qué iba usted Super Porky, Bacanet, Solar? A mí surgió la relación por medio de Alberto del Río. pues Alberto ya estaba allá. Me acuerdo que estaba yendo allá también, pero le tocó la de ganar por allá. Sí. Pero le dijeron ¿Quién crees que es de triple A? No, pues quién sabe, pero se acuerda de mí. No, pues ahí está mi compadre Electro, a este güey le encantan los chingadasos. Órale, vente, papá. Y sí tuvo la relación ahí, órale. Hace poquito, de hecho, me mandó un, por WhatsApp, me manda, Electro regresa a pelear. Él me lo mandó a mí porque me acabo de aventar una DM. Y me dice, voy a buscarlo para Combate América. Adelante, papá. Sí, me mandó un mensaje. ¿Quién va a hacer su retiro? ¿Por qué no? Digo, no sé con quién lo voy a hacer. Mi respeto está a Alberto también. Sí, claro. La Victoria en MMA también. Pero ¿por qué no? O sea, no está de más aventarnos una por ahí en esas condiciones que sabemos que ahora traemos, ¿no? También. Ah, y con todo respeto, Alberto, mira, está haciendo gran labor también. Sí, claro. Mi respeto está respondiendo por todos los compañeros también, más que nada. Pero mira, al final, resumen, así como te digo, de mi carrera, pues de ahí en adelante, ¿no? Para concluir esa parte de Deep, yo me acuerdo que vi el evento, el Super Porky fue una burla, porque el chavo se la pasó, corre y corre y corre y corre. Pero sabía cómo lo estudió más que nada. Estoy de acuerdo. Y luego fue la de Canek, bueno, Canek es una persona solamente preparada. no fue en esa función, pero él fue después. Él fue después. Exactamente. La de Solar fue... Antes de nosotros. Antes que ustedes, pero eran todos los que fueron. Exactamente. Pero yo me acuerdo que la suya tiraba, creo que le habían hecho como un cuatro a las piernas. Sí, me metieron. Y tiraba unos talonazos, tal así, pero duros, al nervio. Yo te voy a decir que tuvieron consecuencias esos talonazos. Me acuerdo, me acuerdo fotografías en las revistas. El chavo me lesionó ligamentos laterales. Ok. Pero esos talonazos le resultaron al tiempo. El chavo ya se alteraba, ya reaccionaba de manera... Patadas que ya... Por las patadas que le afectaron al cerebro. Sí, sentí medio gacho. Porque yo me tenía que defender. Si es el deporte. Yo me tenía que defender, pero sí ya terminó saliéndose del MMA, por eso. También digo, agradezco la oportunidad que me dieron también. Hubo algunas... Fue una nada más, ¿verdad? Fue una, pero también en Estados Unidos me mandaban llamar así, sin televisión, ni nada y todo eso. Antes hubo más. Sí, algunas. Y ya, hasta la última que viste, ¿no? Me hablaron de repente. Que tengo un pequeño pique también por ahí con unos que se llaman los leñadores, los montañeses. Con Jan Montañez se llama este cuate. Sin ser peleador de MMA como tal, llegó más lejos que hasta kickboxing. Sí, te puedo decir, ¿te acuerdas de kickboxing? Claro, por supuesto, vive en Aguascalientes, tiene una academia en Aguascalientes. Con él me aventé también una pelea de MMA en Aguascalientes también. Sí, le he de Aguascalientes. Que terminó aventando la toalla, pero bueno, también tuve que ver con él en MMA también. Pero mira, de ahí también empezamos con las artes más reales knicks también. Ok. Y hasta lo que viste que me estás diciendo ahorita. No he visto la, yo no he visto esa pelea, la vi porque el jefe de prensa, Miguel Fonseca, que a lo mejor lo conoce desde la época de AAA, es el que está ahí, me mandó la información. Entonces, después ya cuando el patrón me dice, ¿ya he visto el electro? Y ya fue cuando dije, ah, me la acaban de mandar, lo acabo de ver, pero no he visto la pelea. Ahí ya vemos un electro con más experiencia, ya más vividito y todo eso. Más estudiado, más estudiado totalmente y mejor preparado también. Ok. Pero sí, gracias a Dios salió triunfante, miren, salió todo muy bien ahí arriba del río. Digo, me aventaron un muchacho, pues muy fuerte, la verdad, veintitantos años, digo, yo ya tengo mis... Y el deporte de la MMA ha evolucionado. Sí, totalmente. Esa puro chavo que viene empujando, pero con todo. Y derriban, hacen mucha lucha y el jiu-jitsu y el rap, pero como te digo, yo creo que se topó con un electro ya pues más experimentado, ya más, con más conocimiento. ¿Qué le gusta más, el piso o el stand-up? Pues te puedo decir que me gusta arriba, me gusta mucho arriba, me gusta arriba con los golpes y patadas. También, me sé defender también por las bases cuando es abajo. Claro. También. Pero mira, ya combinado todo eso y a los años que llevamos, yo creo que hicimos muy buen trabajo. Órale. Vuelve a haber una época, sale de lucha libre triple A. Así es. Al final, realmente, ¿cuál fue la razón de la salida? Porque me aburrí, porque ella estaba harto de triple A. Esa fue la gran realidad. Porque yo no recuerdo que haya sonado un problema en usted como tal con triple A. Yo fui a dar las gracias. Ya me aburrí y no quiero que me afecte en mi trabajo esto porque ya lo, no lo quiero hacer de mala gana. Ok. Luchar con los mismos, con los mismos y ya me sé todo. ¿Ya no estaba licenciado, Toño? No, ya no. Ya no estaba. Ya la nueva administración. Ok. Y así fue como fue mi salida también. ¿Sabes qué? Y así, y hasta la fecha y gracias a Dios pues se apareció caos, mira. Que les agradezco muchísimo, te digo y mira. Sale de triple A, regresa al consejo. Hubo una época que estuvo en el consejo, ¿correcto? Después de triple A otra vez. No fue independiente automáticamente. No, no estuve de lleno, pero me hablaban por fechas. Eran por fechas. Nada más por fechas. Ok. Y de ahí, o sea, tantito y así, así, así. Ok, entonces ya era realmente una época de independientes. Exactamente. ¿Ya fue independiente? ¿Diez años? Yo creo aproximadamente. ¿Diez años? Sí, ya más o menos. Un poquito menos, ocho más o menos. Hay una parte de la historia de Mister Electro que, o sea, a lo mejor es la más dolorosa. Yo estuve, a lo mejor yo soy el, ¿cómo dicen? El de la mala suerte, caray. Ahorita terminando la entrevista me voy a ir. Las dos veces que Electro ha perdido la cabellera yo estaba ahí. Una fue el nuevo... Pero te voy a pedir un favor, si me juego la máscara de la cabellera no voy a salir, por favor. Una fue en Nuevo Laredo. Oh, sí, con Chesma. Fue la de Chesma, ¿verdad? Sí. El día que, aparte, se andaban agarrando a trancasos el Ciber y todos ellos, ¿no? Estaba el Ciber, Mesías, estaba... El Hijo del Tirante, Vampiro y Conan. Que el ambiente se sentía bien tenso. Tanto adentro como en el vestidor había problemas. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero sí fue esa ocasión. Y el Dr. Cantú salía y eso que el Dr. Cantú para mí es el mejor promotor de todo México, para mí. Sí, al Dr. Cantú también, que no me ha mandado llamar para sus funciones de independientes, pero posteriormente... Me acuerdo que salía y yo... ingrato, ya cobran mucho. Estaban bien tenso el ambiente. Estaba Rivera anunciando también, bien tenso. Tanto con el público, ¿te acuerdas? Sí, la gente fue... Sí, 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 fue de caos. Es decir, no se ha dado una función de caos que veas. Pierde la cabellera ese día. Exactamente también. Y ahí pues, digo, otras oportunidades se me dieron también. Pero luego la otra fue aquí en Monterrey, ¿no? Sí, en la arena Monterrey. Pero esa fue por una ausencia. Subí por Charlie. Subió por Charlie. Que él se había salido ya de tripleta. Sí, exactamente. como lo vieron como por derecho de sangre o algo así. Sí, exacto. Adelante, pero... De hecho, que usted salió hablando por micrófono. ¿Dónde está mi hermano? Me hicieron la jugada con Alan y todo eso. Me dieron la apuñalada ahí y pues me empinaron. Claro, me acuerdo. Pero mira, de ahí en adelante, pues sí, no me ha ido muy bien. Nada más son esas dos cabelleras, ¿no? No, han sido como otras, yo creo que tres más o menos aproximadamente. A veces yo no estuve. Tres o cuatro, te puedo decir, pero sí, desgraciadamente en cabelleras por cuestiones de que se meten, que este subió así. Ha nunca sido limpia. Pero limpia, no, no me han ganado, tú puedes apostar la máscara. En mi licencia está registrado mi máscara como máscara. Pues es que al final no lo conocen completo. la verdad no. Pero sí, yo creo que sí, ahí sí voy a tener, si llego a exponer mi máscara, sí van a ver un Electro Shock o un Mr. Electro totalmente defendiendo lo suyo. O sea, es literalmente, un antifaz es considerado como una máscara porque al final no conoce la cara completa. Y créeme que ya son tantos años que me he enamorado de esto y es parte de mi vida también. Pero nunca lo ha expuesto, ¿sí? No, es lo que te digo, que muchos ya me están retando por la máscara porque saben que ya me gana el sentimiento porque es mi... ¿Es pintar a la mano? Sí, yo las hago, yo nomás, yo solito las hago. ¿Usted las pinta completamente? No las vas a ver en puestos ni nada porque yo soy el único que las hace. Ni con máscaras los profesionales. ¿Cuántos has hecho? Uf, pues ya de tantos años ya ni me acuerdo. Pero entre diseños todas son ocurrencias de Electro, los colores, los rayitos, todo ocurre. El que más me piden, tú lo has visto, te enamoraste de un equipo que se llamaba El Descarnado. Estaba increíble. Era la época... Salió con la máscara del Depredador y todo eso. Sí, sí, sí. Todos me piden de equipo. Sí, pero cuesta mucho ese equipo, les digo no más. Era la época en la que hasta Robbie Williams tenía ahí un video. De ahí salió, ¿verdad? De ahí salió la idea para el equipo que veía en Electro, el Descarnado. Sí, sí me acuerdo perfectamente de ese video y después lo vi, lo del Alien estaba increíble. Uno de mis ídolos, El Depredador también. Ok. Por eso estaba El Depredador. Exactamente. Pero mire de ahí, o sea, pues que he subido de regro, de morado, de blanco también. Pero yo creo que lo que nunca se ha perdido es la imagen de Electroshock que es el Bozalto. ¿Por qué? ¿Con quién le gustaría realmente apostar? Ahorita ya que hay tantos retos. Pues yo le tiro a lo grande. Dicen que si quieres destacar, pues tírale a lo grande también. Digo, dicen que no hay enemigos pequeños también, adelante. La verdad es que a mí me gusta un pique con el Ciber. Esa es la realidad. Sí. Y más ahorita que sé la historia. Y tengo un pique con el Ciber también que tú sabes que hay detrás del caos y todo eso. Exactamente. ¿Por qué no con el Ciber? Adelante. A ver cómo le va en su lucha de función de aniversario en el Consejo. Si es que lo pelan. Pues sí, ni modo. A ver qué pone los calzones. No sé. Me gustaría o sea, creo que Wagner también sería un buen rival. Aunque Wagner pues ahorita perdió máscara, cabellera. Pero es un alegrado enorme. Le queda la barba, ¿no? Le queda la barba. Le queda la barba, ¿por qué no? El próximo triple manía. No le das cuerda porque sí. Yo lo sé, yo lo sé. Saludo a Wagner que seguramente lo ve. Pero para mí hay un rival en especial, te lo voy a decir. Y es un cabrón que lleva años también partiéndose la madre, se ha ganado el respeto a nivel internacional a base de chingadaso, sudor, lágrimas, sangre. Y el señor se llama Elia Park. Elia Park. Bueno, tienen un pique. Yo los he visto en piques. Exactamente. Sé que es de los pocos que no le huye incluso usted cuando se dan de raquetazos. Yo he visto que son derecha, derecha, cachetadas. Traemos esa escuela de antes. Ok. Que nos enseñaron a partirnos la madre. Es que literal, es eso. Hay un chavo ahora que a lo mejor lo ha escuchado que se llama Wotan. Ah, sí. Que es el creador del estilo rompemadres. Creo que ustedes realmente sí se suben a romper la madre así. Sí. Ahí tienes uno de los creadores del rompemadres. Se llama Elia Parico. Si le quieres aprender. No, bueno. Ese lo hace garras. Lo hace garras. Lo hace garras. Yo creo que sí. Esa es buena. Esa es buena. ¿Por qué no? Como dices, tiene razón Wagner, Siver, y tirándole así, bien, bien, así como Elia Park. Elia Park. También. Digo, vamos a ver qué pasa en el trayecto. Tú sabes que uno dice una cosa y a la menor hora resulta otra cosa. Ni sabes con quién vas a terminar. Dice que aproximadamente en el 8, 9, 90 hizo lo de la licencia. ¿Eso quiere decir que el lecto está a punto de cumplir 30 años de luchador o ya los cumplió? El año que entra cumplió. El año son 30 años de luchador profesional. Entonces, ese debe ser un buen aniversario que el lecto debe estar planeando. Pues yo creo, digo, a mí nunca me han festejado, así que yo veo ahora chavos que festejan. Llevo dos años. Dos años de aniversario. Y yo me cago de la vida. Digo, no, pues yo ni he dicho ni cuántos años. Pero, pues, ¿por qué no? A lo mejor yo podría preparar algo, pero yo creo que es más bonito que te lo caigan de sorpresa y todo eso. Ahorita hablamos de la parca. ¿Cuál es la historia de Charlie? O sea, ¿empieza después? ¿Habla con Electro? ¿Qué pasa ahí? No, pues casi, casi te puedo decir que él también después de que empecé a entrenar también él enseguida. Porque yo después cuando me enteré que eran hermanos me sorprendí. hasta la fecha creo que tal vez muchos ni siquiera se lo imaginan. Sí, exactamente. De que Charlie Rockstar. No, no le llevo muchos años de luchador. Ok. Casi, casi somos de la misma generación. Ok. Pero mira, mi hermanito también le ha sufrido, le ha batallado y todo eso. ¿Qué hemos tenido? Crecieron en la misma generación. Exactamente. Y tuvimos la gran rivalidad en aquel tiempo y todo eso. Y ahorita también te puedo decir, ¿no? No, bueno, ahorita están con Clankaus. Exactamente. El Félix, y ahorita pues me hablan a mí para pertenecer al nuevo Clankaus, ¿no? También digo, bueno, esto no es ese cuento de nunca acabar, tú y yo nos quieren a huevo en pique, le digo. A fuerza. A fuerza, ¿no? También digo, ¿por qué? Porque ven buenas luchas tal vez a lo mejor que nos dimos antes y las seguimos. ¿Qué tan difícil es dejar la sangre a un lado? Sí pesa, sí pesa. Digo, entiendo que te están pagando por ponerte en la madre allá arriba con un rival, todo eso, pero es tu sangre también. Claro. Y sí, pues mi hermano y yo lo, ya cuando nos toca, pues a un ladito la sangre, carnal, y es nuestra chamba. Pero pues que vamos a lo mismo, ya estando allá arriba nos apasiona la lucha libre, la amamos y nos entregamos allá arriba, que es lo que tienen que hacer toda la juventud que les digo. Platíqueme de las experiencias de los viajes, porque sé que han tenido muchísimos viajes, pero ¿cuál es la mejor anécdota que hay? Han sido muchas, pero fíjate, me viene a la mente ahorita una ocasión íbamos a San Luis, me acuerdo, pero yo había hecho un coraje muy grande, muy grande, iba en el autobús y ya cuando llegamos me bajé, pero enojadísimo. Ok. Y ya estaba la gente esperándonos y yo me acuerdo que bajé por mi maleta e iba caminando y yo vi un señor con su hijo, que le empujaba el señor, órale, dile, pero se me acerca el muchacho, el chavito, con una hoja y un, pero así, señor, si el mil guas de violencia me da un, pero cuando me dijo eso, me cambió totalmente mi semblante, iba enojado y me cagué de la risa así como que, ¿cómo? Pero su, temblando, pero ni por, ni como electroshock, ¿no? Señor, si el mil guas de violencia, le digo, ah, ya me hiciste el día de joven, ¿a quién se le ocurrió ese mote? Si el mil guas de violencia, a Jesús Zúñiga, a Zúñiga, a Zúñiga, que ahora lo veo, le digo, la voz elegante de Tripla, muy bonita, la verdad, y él yo creo que de tantas transmisiones, si el mil guas de violencia, y era la época de Tripla L precisamente, él también tiene mucho que ver con el cazador de tormentas, también él tuvo que ver eso, también tuvo que ver, se le ocurría también a Cinecetina, ah, es un tipazo, los motes, ¿no? de como el May Men, el campeón del bombeo de hierro, todo eso. Todos salieron de esos años, por otra vez, no es exagerar, son años gloriosos de lucha libre Tripla y de la lucha libre mexicana, porque la gente dice, es que las épocas de oro, yo creo que todas las generaciones tienen épocas de oro. Es lo que yo entendí, si vas a discutir, es como hablar de política y religión, nunca van a llegar en cuestión de que fue la mejor época, yo llego a una conclusión, de los que están discutiendo, yo viví esta, la que tú viviste. Exactamente. La que tú viviste, la que tú viviste y la que tú viviste fue la mejor. Así es. Nunca van a llegar a un acuerdo de que en tal año, no, cada quien vivió, que el abuelito, que el papá, que el tío, que el sobrino, la que están viviendo hasta el momento es la mejor. Que tú vivas, nada más. Lo veo algo alejado de las redes sociales. Tengo mi página, nada más, Mister Electro Oficial Deportista. Mister Electro Oficial Deportista. Ahí es mi página oficial en Facebook, señores, no soy mucho, no soy mucho de Twitter, de todo eso, de las redes sociales. Me han querido, sí, porque no haces un canal de videos, todo eso, y créeme, yo creo que ya me convencieron que estoy en pláticas con una persona también. pues vamos a empezar yo creo que con unos videos que hablemos un poquito de la lucha libre, pero también el lado aficionado, qué le gusta la afición, quién quiere ver, de quién se acuerda, todo eso y así, ¿no? andamos de gira en un lado, vamos a ver tal ciudad, que hay en esto, dicen que aquí hay un señor que de la época dio lo de la lucha libre, vamos a visitarlo también, todo eso. A lo mejor no es nuevo lo que voy a hacer, no también, pero de manera diferente tal vez, bueno, es que cada quien tiene, otra vez, cada luchador va a tener su forma de relatarlo, su experiencia o aventura ahí, ahorita que estoy haciendo algo de memoria, también fue de los primeros en ir con Triple A a Japón, ¿correcto? Exactamente. Creo que la gira de Soluna, le tocó esa, ¿no? Esa fue mi primer gira a Japón. Es que fue la primera de Triple A, si me lo recuerdo, que hasta iba Pathfinder, ellos ya habían ido, pero cuando estaba toda la camada, creo, pero no como... Triple A como tal, no. Esa fue una triple manía. Ok, esa fue triple manía, sí. Cuando fuimos a Japón nosotros, el patrón organizó ya su triple manía. Sí, sí me acuerdo. También. ¿Y cómo fue esa? Porque, por ejemplo, yo platicaba con Cuervo, con Escoria, y es una de las anécdotas que mejores tienen. Pues vivimos también, te puedo decir que lo que me dio gusto fue de que el señor creyó en jóvenes, tal vez hasta desilusionados, como en mi caso, como muchos de mis compañeros, pero hasta que también, que era la ilusión de nosotros, el que no iba a Japón, no era la estrella. Así es. Y el señor nos cumplió nuestro sueño también. Antes era más valioso ir a Japón. Sí. Y el IRF. Sí. Muy diferente ahora como van. Algunos compañeros. Digo, si vas con una empresa, qué bueno, Pero entiendo que muchos son independientes, pero no es la manera de irse. ¿Pero después Electro regresó por sí solo? Exactamente con la empresa. ¿Cero malo? No. ¿No? Michinoku, Michinoku Pro. Michinoku Pro estaba Gran Sasuke ahí, Gran Anigua, Súper Delfín. Ginzer. Sí. Me tocó una girita, más o menos como de tres meses, cuatro meses, más o menos. Pero ese ya no era triple A, lo buscaron directamente. Sí, me buscaron a mí. Ok. Directamente, vente para acá, ahora le pedí permiso, ahora le vas, van a titularme y todo. Platíqueme, porque todos obviamente tienen, cada quien su perspectiva. La mejor anécdota con el licenciado, con el señor Paco Alonso. Uh, con el señor Paco Alonso, fíjate, también el señor, mi respeto, siempre descanse. Pues ya, mis dos patrones ya se fueron. Sí. Pero bueno, una ocasión, yo trabajaba en las primeras luchas ahí, y una ocasión, yo trabajaba de seguridad en Garibaldi, que estaba cerca de la Arena México, pero eran los viernes y sábados. Y yo tuve función en la Arena México, y terminando, pues salí con mi maleta, y agarré luego cerquita. ¿Y qué me pasó? Agarré el trolebus, y se suben tres, cabrones, y esto es un asalto, y la chingada, y mis cosas. No, es mi equipo, y era el único que... Pues ni modo, pues. Y sí, ya llegué a trabajar, y al otro día tenía pista, la evolución. Ok. Me tuve que llevar un equipo viejo, tenía unas botitas allá de Cayo, pero sí, se me quedaron viendo y todos, pues nos van a regañar. sí, uno de ellos se llamaba el Güero Rangel, muchacho, ¿por qué andas viniendo con ese equipo? Pues me pasó esto, jefe, y así, así, así. Pues sí, pero ponga más atención. Pues sí, pero pues no tengo para comprar, no tengo para comprar cinco equipos. Y no controlo, se van a robar o no. Exactamente, ¿no? Y yo creo que, pues yo creo que todos se enteraron que el lunes, que yo me la vivía de lunes a viernes de siete de la mañana a dos de la tarde en el gimnasio de la Arena México. Y me acuerdo que el lunes me dicen, te hablan de la oficina, ya me van a castigar por lo del equipo. Puta. Y sí, yo pensé que era con programación, no, que pases con Paco, yo. Ah, directo. Ay, no. Directo. Me acuerdo que entró a la oficina de Paco, pásale, no, patrón, le juro que yo no fui, es que. A ver, siéntate, por favor. Me enteré de tal problema que tuviste, un asalto, así y así. Pues sí, patrón, y pues mire, estuve aquí con otro equipo. Digo, el patrón era muy consciente, yo creo que le agradezco mucho que eso es el señor. Ahorita vas a salir, vas a pasar a la caja y vas a pedir un vale de tanto dinero. Te me mandas a hacer cinco equipos, cinco pares de botas y cinco capas y cinco máscaras. Órale. Pues yo le dije, híjole patrón, pues ahí me lo va descontando. Yo te lo regalo, hijo. Ok. Te entiendo de eso. Te vas a partir la madre todavía de seguridad en la noche y todo eso. Esa es una de las grandes, te puedo decir, historias o agradecimiento que tengo con el señor. Ok. En paz, descanse y muchísimas gracias. ¿Habló con él todavía antes de que falleciera? ¿O ya tenía rato de no hablar con él? Ya tenía rato que no lo vi. Digo, y tenía muchas ganas que ahorita pudieras estar dando el que entran independientes y todo eso. A lo mejor se me hacía la ilusión de ver a mi patrón todavía y que sigue estando Chavo Luterot. ¿Sí? ¿Ya bien con él? ¿Con Chavo Luterot? Sí. El señor todavía me conoció. Muchos me han dicho que tienen una buena relación con él. Por eso le pregunto. Me conocí en aquel tiempo como Ultimato. Ah. Pero no sé si se acuerda de mí ahorita ya como Electroshock también. Digo, a lo mejor que si lo veo, a lo mejor así le comiento porque son unas buenas anécdotas que me conocían. Y a lo mejor, pues, me da la oportunidad, no sé, otra vez. Y quiero pensar que las historias con Toño a lo mejor es cuando se lo topa en un momento amargo de la vida, ¿no? Pues mira, cómo es la vida también. O sea, en cuanto yo di las gracias en la mañana que en el consejo yo en la noche ya tenía trabajo. Yo digo solamente esos de allá arriba, ¿no? no hay, doctor. Le dicen destino. No, se llama Dios. O como dice mi mar diocidencia. fue mi ilusión que no cayó todavía. Digo que sí me la deshicieron en ese momento, pero yo creo que seguía teniendo viva la ilusión todavía de que yo tengo que hacer algo importante dentro de la lucha libre. ¿Qué le falta a Mr. Electro en la lucha libre? Pues yo pienso que Mr. Electro ha vivido... Porque sí, imagen de las dos empresas más importantes de la lucha libre mexicana. está una de las mejores empresas. Ha sido campeón, ha apostado. A nivel internacional he viajado también, he tenido los campeonatos nacionales, mundiales buenos. También, pues yo creo que ya nada más sería un buen sabor de boca dejarle a la afición. Pues tal vez, no estoy diciendo que ya me queda poco tiempo para no me voy a retirar, pero dejar buenos combates tal vez, o por qué no, como te digo, que ya muchos se están fijando en esto y por qué no arrebatar algunas máscaras o algunas cabelleras. Que me ha ido mal en cabelleras, pero no en máscaras y por qué no a lo mejor agarrar algo de todo eso y que se acuerde la gente y que se quede con un buen sabor. Yo creo que toda esta historia del Clan Caos y el CL4N debería aprovecharse y terminar en una jaula. Ese sería el mejor panorama que pudiera existir porque la lucha libre es el mejor lugar para terminar problemas personales haciéndolos lucha libre. Exactamente. Entonces, creo que este problema personal que existe debería terminar de esa forma y creo que ahí para Mesías, para Ciber, para Mr. Electro, para Charlie, para todos, sería la mejor forma de culminar. Adelante. Yo creo que si el Clan tiene la oportunidad aquí o la empresa Caos tiene la oportunidad de llegar a una culminación como tú dices, tenemos todas las bases aquí para hacerlo. Y la colisora se pone a reventar. Y adelante, señores, aquí exponemos todo, cada quien tenemos algo que dar allá arriba y que gane el mejor allá arriba. Mr. Electro, muchísimas gracias. Hay que recordar a la gente, promotores que nos ven, gente de Estados Unidos, etcétera. Si quieren contratar a Mr. Electro, ¿dónde lo busca? Bueno, como les dije, tengo mi página oficial Mr. Electro, oficial deportista, que la mayoría me ha contactado ahí o por medio de mis compañeros también que van y todo eso, pues ya sabes, no doy mucho a mi celular también por evitar este... Privacidad, etcétera. Exactamente, más que nada. Pero ahí en Facebook, ahí está. Pero ahí en Facebook así me encuentro como Mr. Electro, oficial deportista, señores, a sus órdenes, si todavía funcionamos. Digo que me están mandando llamar de Japón, me enteré todavía, fíjate ahorita. Próximamente estamos en prácticas y si nos ven por allá, pues por qué no. Pero donde sí nos vamos a ver es el día 29 en Guadalajara, promociones impacto. Exactamente. Ahí nos vemos en la Arena Jalisco, ¿correcto? Ahí vamos otra vez allá con los señores, los huicholes, señores. Sí. Es la Arena de Sandokan, me acuerdo también. Es la Arena de Sandokan, Exactamente. Es el 29 y me platicaban que había ido hace como dos, tres meses, ¿no? Exactamente, también a esa empresa también. Digo, muy buenas luchas también con Rayman, tengo una rivalidad muy buena también. Sí, sí. Pues por qué no a lo mejor llegamos a una... Y si viene... Ah, me enteré que viene Rayman también acá a caos. Sí, bueno, yo, bueno, no sé si viene aquí a caos, pero sí me dijo el de impacto por qué no vamos hablando de máscara contra máscara también, que tenemos algo que... Desde Monterrey a Guadalajara con este pique con Rayman. Ese me gusta, ese también me gusta por los rayas. Exactamente. Digo, y se va bien con el papá. Claro, claro, la mano del papá. No, también me he ido con el jefe también y mi respeto es por el señor ahí también, todavía tiene con qué darlo. Mister Electo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Te felicito por la gran labor que estás haciendo tú también. Muchísimas gracias. En redes sociales, tus medios también, todo eso. Gracias. Digo, y te agradezco, dices que yo te veía así en el que también, pues gracias a todos ustedes, seguimos aquí estando en la oficina. Yo, no, no, yo tengo fotos hasta con él donde lo entrevistaba en la Sulaimán, o sea, realmente es una de las dichas que nos deja la lucha libre. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, a todos los medios, a todo el público, señores, muchísimas gracias por tantos años de estarnos aguantando también y si, como decimos, si podemos pagarles con algo, estés brindándonos allá arriba al 100% también. Muchísimas gracias, señores. No olviden suscribirse al canal de YouTube de La Esquina, donde semanalmente van a poder ver transmisiones, visitar la página de laesquina.net y inscribirse al canal de Spotify o a la forma en la que lo quieran llamar de Spotify, que hasta el día de hoy no he descubierto cuál es la frase correcta, pero en Spotify nos encuentran semanalmente. Saludos. Clanes muchos, caos solamente uno. Gracias. 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 Gracias.